Música Muchísimas gracias por tu sintonía, muchísimas gracias por permanecer ahí frente a tu pantalla y escuchando en tu radio, Pastores con Olor a Ovejas. Hoy estamos hablando con el señor Benito Ángeles Fernández y estamos viendo este año jubilar que inicia hoy precisamente en todas nuestras diócesis. Así lo han querido los obispos, que en cada diócesis haya una iglesia jubilar donde se pueda ir a ganar indulgencia plenaria, donde se pueda ir a peregrinar y también donde las parroquias puedan visitarla. Monseñor, indulgencia plenaria, remisión de los pescados y eso, ¿qué quiere decir eso, Monseñor? Realmente, una gracia especial de un año jubilar es una invitación al corazón del hombre y de la mujer del lugar donde se celebra a la conversión. A una conversión que quiere decir reconocer que somos pecadores, que necesitamos de la gracia de Dios y de que acudimos arrepentidos a pedir el perdón. Por eso, toda indulgencia plenaria supone también que los lugares que se declaran como espacios para ganar las indulgencias que se dan con motivo de un año jubilar, como lo es este, el año jubilar mariano de la Alta Gracia en República Dominicana, supone también el sacramento de la confesión. Por eso, en cada uno de los templos, los que vamos a mencionar y los que ya hemos mencionado, estarán siempre sacerdotes disponibles para la confesión, porque el primer paso es purificarnos. Purificarnos de los pecados, de las debilidades que tenemos. Purificarnos de aquellos pecados que realmente hemos de pedir a Dios que nunca jamás nos permita volver a caer en ellos. Y purificarnos también significa que queremos vivir en la gracia de Dios. Y que al ir a un templo jubilar, significa ir a entrar a ganar la gracia que ese lugar da y que a la vez tú y yo lo queremos llevar a nuestras familias, a nuestros hogares, a nuestros trabajos, a nuestros compartires, con nuestros grupos y comunidades. El año jubilar es un año de gracias sobreabundantes, que llegan al corazón y a la vida de la persona cuando lo busca con autenticidad y lo vive con coherencia, en el arrepentimiento sincero y en la solicitud del perdón y la solicitud de la gracia que la Virgen María va a dar a cada uno de los peregrinos que acudan a cada uno de estos templos. ¿Cómo puedo yo ganar la indulgencia plenaria? Eso es sencillo. Primero, peregrinar a un santuario de esto, una parroquia, que le vamos a decir en cada diócesis. Lo segundo, es participar de la Santa Eucaristía, esa confesión no puede faltar antes de la Eucaristía. Lo tercero, ya se hace la profesión de fe, ve sobre todo fin de semana, sábado, domingo, o de alguna solemnidad para que haga la profesión de fe. Y claro está, tener la intención de ganar la indulgencia plenaria. Cada uno de los templos, parroquia, que han declarado lugar jubilar, entonces tiene una puerta santa. Hay una puerta, los obispos han abierto, hoy en día se abrieron varias puertas. Pase por esa puerta, recuerda que son gracias espirituales. Lo primero que hay que es vivirla, saberla y quererla, querer la conversión y querer ganar la gracia. Monseñor, entonces vimos la arquidiócesis de Santiago que en la parroquia, Nuestra Señora de la Altagracia de Santuario. ¿Dónde está esa, Monseñor? ¿Tú la conoces? En la calle El Sol. Ah, en la calle El Sol. De la ciudad Corazón. De Santiago de los Caballeros a los que saludamos con mucho aprecio y cariño. Y dábamos también una gran expresión de solidaridad fraterna con la familia de los misioneros del Sagrado Corazón por la partida del Padre Luca Lafler y el Padre Miguel José. Exactamente. Monseñor, ¿y en Higüey entonces? Pues naturalmente, en nuestro Santuario de la Basílica Catedral de Nuestra Señora de la Altagracia. Por excelencia. Por excelencia. Porque ahí es donde tenemos nosotros la maternidad de la Virgen María, allí para acogernos en el Santuario de Nuestra Basílica Catedral de la Altagracia. Monseñor, ¿y en San Pedro de Macoriza? Bueno, ahí viene la Catedral de San Pedro de Apóstol. La misma catedral. Que es la que ha dispuesto el Obispo Santiago Rodríguez para que sea el Santuario María, se dedique al año jubilar y allí se vaya a tener la Puerta Santa y la devoción a Nuestra Señora de la Altagracia en la Catedral San Pedro de Apóstol. Monseñor, me voy para el Cibao, San Francisco de Macoriza. En San Francisco de Macoriza tiene un santuario en Nagua. ¿En Nagua? Sí. Y es también regido por los sacerdotes misioneros por muchos años el Santuario Diosesano, Nuestra Señora de la Altagracia de Nagua y es el que ha erigido el Obispo para que sea el Santuario jubilar de este año jubilar de la coronación de Nuestra Señora de la Altagracia con motivo de el 100 aniversario de la coronación de la Virgen María en la Puerta del Conde. Ahí sí, por Monseñor Alejandro Anulfo Noel. Bueno, Monseñor, yo quiero ir a esa peregrinación en Nagua porque así conozco peregrinos y conozco también la parroquia de la Altagracia de Nagua. Monseñor, también otro puntito, me voy para el sur. La diosa de Baní, ¿cuál es ese santuario, lugar? Bueno, vamos entonces ahora a la Catedral de Nuestra Señora de Regla, que es donde va a estar Nuestra Señora de la Consolación, que se le llama en San Cristóbal y también en la parroquia San José de Ocoa. ¿Tanto, Monseñor? Sí, se puede tanto el santuario. Se puede eso, la diosa de Baní en su obispo, Monseñor Víctor ha dispuesto que sean esos tres lugares especiales Nuestra Señora de Regla, Nuestra Señora de la Consolación en San Cristóbal y la parroquia San José de Ocoa. Ahora tan distante, Monseñor, ¿está bien eso? Sí, no, porque hay mucha distancia y para que el pueblo de Dios se le facilite ganar las indulgencias, así lo ha dispuesto su pastor. Me voy para el morro, Monseñor, vamos a Montecriste, ¿qué parroquia? Ahí está el santuario de Diosesano de Nuestra Señora de la Altagracia de Loma de Cabrera. Que es muy tradicional en esa zona de Maho y Montecriste, como ustedes saben, a esa diosa se le llama con el doble nombre. Maho y Montecriste, el obispo Monseñor de Omedes Espinal y allí ha dispuesto que el santuario de peregrinación sea el de Nuestra Señora de la Altagracia de Loma de Cabrera. Monseñor, me voy para el granero del sur. La diosa de San Juan, ¿dónde se puede peregrinar? También se han dispuesto varios lugares por razones de las distancias y el obispo ha dispuesto, ahora antes estaba Monseñor José Grullón, que por cierto Monseñor José Grullón es el que coordina a nivel de todos nosotros los obispos del año jubilar, que conste. Él es que no está como obispo emérito de la diócesis de San Juan. Él sigue trabajando apostólicamente de manera intensa y es el que nos está coordinando y motivando este año jubilar a nivel de la conferencia del Epicopado. Y el obispo Monseñor Tomás Abreu, Tomás que ha dispuesto las parroquias de Nuestra Señora de la Altagracia, el padre de Monseñor Tomás Alejo, las Yayas de Asua, Altagracia de Juan de Herrera y Santa Lucía de las Matas de Farfán. Eso viene quedando ya en la zona fronteriza. O sea que se puede peregrinar en varios lugares en la diócesis de San Juan de la Maguana. Y vuelvo de nuevo, Nuestra Señora de la Altagracia, las Yayas de Asua, la Altagracia de Juan de Herrera. Esa es una comunidad pequeña cerca de la ciudad de San Juan. Ahí me alegra recordarla porque tuve la oportunidad de estar de misionero una semana santa en esta parroquia de Juan de Herrera. Y luego también tiene a Santa Lucía de las Matas de Farfán. Pero eso es como ya lejos Monseñor. Bueno, toda es la zona fronteriza. Lo que se quiere es que toda la feligresía tengan algún templo al que puedan acudir para ganar las indulgencias plenarias de este año jubilar de la Altagracia. Monseñor, me voy para la novia del Atlántico, la diócesis de Puerto Plata. ¿Dónde puedo peregrinar? Bueno, ahí Monseñor Julio ha dispuesto la Catedral de San Felipe Apóstol. San Felipe. Como centro de todas las peregrinaciones porque ahí los pueblos quedan más cercanos unos de otros y pueden acudir a la Catedral de San Felipe Apóstol. Me voy al centro Monseñor, ahí mismo me quedo. Digo, me voy al centro. La diócesis de la Vega, ¿dónde yo puedo peregrinar? Ay, pero maravilloso que le puedo comentar. Realmente donde se cultivan vocaciones a los pies de la Virgen de las Mercedes. ¿Y por qué digo eso? Porque soy de los que digo que mi vocación sacerdotal realmente se cultivó y creció a los pies de la Virgen de las Mercedes en el Santo Cerro. Va a ser el Santo Cerro, la iglesia jubilar de toda la diócesis de la Vega. Oye, qué bien. Monseñor, la diócesis de Marahona, ¿dónde podemos peregrinar? Bueno, ahí vamos a tener el Santuario Diosesano que es la parroquia de la Alta Gracia del municipio de Paraíso. Fíjate que el obispo Monseñor Andrés ha dispuesto, pareciera que fuera desconocido este lugar, pero no. Ahí va a ser el lugar donde todos los hermanos de las diferentes parroquias y comunidades de la diócesis de Barahona van a peregrinar al que va a ser el Santuario Diosesano, parroquia de la Alta Gracia del municipio de Paraíso. Por cierto, hay que decir que para ese municipio está teniendo un desarrollo, Monseñor. Los paradisianos comienzan a sacar su liderazgo y yo los felicito desde aquí a todo ese municipio de Paraíso que está luchando para cada día superarse y crecer más y más. Y que es un lugar muy hermoso, con una naturaleza pródiga. ¡Wow! Dios mío, lo más parecido a Enriquillo. La diócesis castrense, Monseñor. Oye, está cerca de Enriquillo también van a ir allá. Dios mío, la diócesis castrense que como ustedes saben, tiene a su obispo, el que es hoy el arzobispo metropolitano de Santo Domingo y que es la que está al servicio de todos los grupos militares y policiales de la República Dominicana y ellos también van a poder peregrinar en la parroquia de la Altagracia que queda en el Ministerio de Defensa. ¿Y dónde es eso? ¿Por allá por San Isidro? Acá, en la zona del Ministerio de Defensa. Ah, la plaza. Sí, en la plaza de las banderas. Ah, sí. Oye, qué bien que así la diócesis castrense va a tener un sitio muy céntrico, Monseñor. Sí, todos los que corresponden a sus diferentes sedes pues van a poder acudir ahí y siempre que acudan va a haber sacerdotes disponibles, tanto para la Eucaristía como mencionaba el Padre Kennedy que es imprescindible para ganar las gracias especiales. Que la Virgen María quiere regalar a todos los corazones de todos los dominicanos. Que no nos quedemos ninguno sin peregrinar a uno de estos declarados santuarios de peregrinación con motivo del año jubilar que hoy comienza este 15 de agosto y que se clausurará el 15 de agosto del año 2022. Excelente. Después de todos estos datos interesantes, vamos a una breve pausa para unos comerciales y después retornamos con todos ustedes. Muchísimas gracias una vez más por tu sintonía, por estar ahí pendiente. Estamos hablando y viendo de todo este año jubilar que el país tiene con motivo a los 100 años de la coronación de Nuestra Señora de la Alta Gracia en el Parque Independencia. En un momento histórico la Madre ha intercedido y sigue intercediendo la Madre del Pueblo Dominicano, nuestra Madre espiritual. Bueno, hemos llegado ya al último bloque, la parte final, un conjunto de actividades que tenemos, Monseñor. Lo primero es decir que el día 26 de agosto hay un aniversario muy importante, Monseñor Benito. Es aniversario de ordenación de los señores obispos auxiliares de Santo Domingo, Monseñor Benito Ángeles, Monseñor Faustino Burgo Brisbane, Monseñor Jesús Castro, que actualmente está como obispo de la diócesis de la Alta Gracia. ¿Cuántos años ya, Monseñor? Imagínate tú, ya vamos caminando para los cuatro años. Oye. ¿Cómo corre el tiempo? ¿Cómo corre el tiempo? ¿Y cómo le ha ido, Monseñor, al celebrarse los cuatro aniversarios como obispo auxiliar? Una vez más, tomo el número como un signo de peregrino. Ok. Esos somos nosotros. Peregrino del Señor en una misión que Él nos encomienda y que sencillamente tratamos de llevarla adelante, siempre en su nombre, con amor y con alegría, al servicio de nuestro pueblo, compartiendo nuestras vidas con toda nuestra gente en cada una de sus circunstancias y situaciones, y sobre todo con los más pobres y necesitados. Y en este tiempo ha sido también un tiempo, Padre Kennedy, para realmente no solo despertar la cercanía ante el dolor y el sufrimiento, sino vivirlo y compartirlo con el COVID-19, que nos ha también tocado a nosotros vivir. Oye, qué interesante, Monseñor. Monseñor, no se esperaba esa preguntita de su experiencia. Pero qué bueno que estamos aquí. De verdad que han sido años desafiantes, Monseñor. Muy desafiantes. Y me uno al espíritu de Monseñor Faustino y al espíritu de Monseñor Jesús Castro. Y yo sé que cada uno de nosotros guardamos en nuestro corazón un profundo agradecimiento a Dios por la llamada a esta vocación, a la iglesia y a nuestro arzobispo metropolitano, del cual somos todos, o mejor dicho nosotros, obispos auxiliares, y ya un obispo sede en la diócesis misma de la Maternidad Divina de la República Dominicana, en la Altagracia de Higüey. Ay, qué interesante, Monseñor. Yo, sinceramente, parece como que fue ayer cuando estábamos ahí en la avenida del puerto, en ese lugar hermoso, bien preparado, esa ordenación de tres nuevos obispos. Algo nunca visto para esta arquidiócesis ni en el país, ¿verdad, Monseñor? No, y tuvimos un pensamiento que repetimos mucho, Monseñor Faustino, Monseñor Jesús y un servidor, y que fue decirle en común al pueblo de Dios para el que fuimos elegidos y llamados, decirle, mira, tú recuerda que hay momentos en que tú necesitas una mano para que te apoye, te ayude, te acompañe, te anime. No te olvides que yo tengo dos y una de ellas es tuya. Ay, qué bien, amén, hermoso mensaje. Monseñor, también hay que felicitar a Monseñor Francisco Soria Costa, nuestro arzobispo, por tener esa inspiración de buscar tres nuevos obispos para nuestra arquidiócesis. Recuerdo como hoy, cuando, recuerdo como ayer, recuerdo que cuando estábamos preparando ya la ordenación de dos nuevos obispos, y ahí llegó la noticia que serían tres. Algo vuelvo y reitero, repito, nunca visto una bendición para nuestra arquidiócesis, gracia tras gracia. Y yo soy testigo ocular, Monseñor, de que cada una de esas vicarías está haciendo un trabajazo, un trabajo de entrega. Nuestros obispos auxiliares están de las manos ahí con toda la sociedad, visitando esas parroquias muchas veces, en muchos sectores difíciles, pero ahí están nuestros obispos, realmente con pastores con olor oveja, como lo ha querido el Papa Francisco de todos nuestros obispos, del arquidiócesis de Santo Domingo y de nuestro país. Y la fecundidad apostólica que está produciendo esto también, porque ahí llega el nombramiento como obispo sede de Monseñor Jesús Castro Marte para ir a Higüey, y luego era la gran pregunta, ¿y el próximo auxiliar? También. Y el Señor y la iglesia nos ha regalado, en la persona de Monseñor Amable Durán, un maravilloso, estupendo también obispo auxiliar, para asumir toda la vicaría norte, que por cierto es muy grande y muy desafiante, y por eso esa intuición del Señor Arzobispo, con el Distrito Nacional, la vicaría Epicopal, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, y Monte Plata, en el Cristo de los Milagros, que está allí llevando adelante ese pastoreo Monseñor Lorenzo Vargas. Claro que sí, esa vicaría Santo Domingo, Monseñor, ah no, vicaría de Cristo de los Milagros. La verdad, vuelvo y reitero, repito, ver todos los monseñores, obispos, trabajando en este arquidiócesis de Santo Domingo, por eso el dinamismo que tenemos y la bendición que tenemos, bien, de cada uno de los obispos, son cuatro obispos trabajando y un monseñor, llevando adelante en las vicarías y el Distrito Nacional. Algo nunca visto, trabajando en serio, una entrega profunda, un trabajo agnegado, de cada uno de nuestros obispos, aquí del arquidiócesis de Santo Domingo, y también de nuestro país, hay que decirlo. Monseñor, también el día 27, ese es el de agosto, es el día que Televida cumple 26 años de existencia. Juan Pablo II vio bien con su eminencia, el Cardenal López, de crear este medio de difusión, Televida, esta plataforma, que ha hecho tanto bien. Al principio de la conferencia de Episcopado Dominicano, un lugar realmente para transmitir la fe y llevar adelante nuestras actividades. Y agradecemos al Señor por la existencia de Televida, el canal de la familia, el canal de todo. Y qué bueno que estamos aquí, y qué bueno que hemos pasado a HD, para que cada uno pueda ver su imagen nítida, High Definition, una resolución 1A, para que podamos participar de todas nuestras actividades de fe. La programación de Televida es la programación de un contenido de calidad, un contenido espiritual. Por eso hay tantas personas que no cambian, siempre están ahí, Monseñor. Y un día vino un nieto y le cambió el canal a la doña y hubo problemas. Yo creo que es un momento, Padre Kennedy, para felicitarlos a ustedes, que a todo el equipo contigo que está llevando adelante esta misión a través de Televida. Y de reconocer que el transcurrir de la historia de Televida han pasado muchas personas, que han entregado parte de sus vidas, sus pensamientos, sus capacidades, su inteligencia, sus creatividades, y hoy se corona también con toda esta novedad creativa que Televida sigue llevando al corazón de cada familia. Monseñor, el día 10 de septiembre hay dos acontecimientos. ¿En qué consisten? Porque hay uno en el Santuario Cristo de los Milagros, la consagración y ese mismo día también es muy importante para nuestro arzobispo. ¿En qué consiste eso? Bueno, tenemos la Eucaristía de dedicación del Santuario Cristo de los Milagros y es también la fecha de cumpleaños de nuestro arzobispo. Toda esta fiesta del Episcopado y del Ministerio de Monseñor Osoria se quiere llevar a la acción de las gracias que el Señor va dando a esta Arquidiócesis. Porque en ese mismo día la Eucaristía será dedicada al Santuario del Cristo de los Milagros y esa dedicación quiere decir que se pone toda la Arquidiócesis en las manos de Jesús. En ese Jesús que vive haciendo milagros día a día, aunque muchas veces nosotros no lo percibimos ni tampoco lo podemos tocar, pero el Señor va haciendo su obra en el día a día de cada uno de los momentos que se pone la presencia eucarística como centro y culmen de nuestra vida cristiana y, consecuentemente, de nuestra vida apostólica. Monseñor, con respeto al Santuario, dirían algunos, pero no se inauguró. ¿Y entonces qué falta? Una cosa es una inauguración civil y otra cosa es ya una dedicación espiritual donde el arzobispo con todos sus concelebrantes y acompañantes van a consagrar ese templo. De tal manera que se consagrará pared por pared el altar, entrada del templo y cada uno de los espacios para declarar que son lugares sacros, que quiere decir un lugar completamente sagrado. Amén. Bueno, Monseñor, hemos llegado a la parte final de este subprograma, Pastores con Olor Ovejas. Realmente el tiempo pasa tan rápido, pero ya hemos llegado a la parte final. El último mensaje, Monseñor, con respecto a este... Yo le voy a pedir un mensajito para las personas que están de vacaciones. Usted sabe que estamos en el mes de agosto y hay muchas personas que se van. Entonces, hay algunos que se van de vacaciones y no participan de nada. No sé si también se coge vacaciones de Dios. Entonces, ¿qué mensaje usted me le da a eso? Y démele la bendición a toda la nación dominicana y más allá. Bueno, muy brevemente, Padre Kennedy, el descanso es también bíblico. Necesario. Y también es necesario. Y los que no los hemos tomado, yo espero que nos den la oportunidad. Descansar no significa el uno abandonar, digamos, la vida espiritual, por el contrario. Durante el descanso es una oportunidad maravillosa para la meditación, la oración, el intercambio con los hermanos, también el diálogo con la vida familiar. Y si es que se va a un lugar fuera del ambiente cotidiano, pues también aprovechar eso para dejar la presencia de Dios viva en el lugar donde estés compartiendo con otra persona y descansando. ¿Qué mensaje les damos a los que están de vacaciones? Adquieran nuevas energías. El tiempo que hemos vivido ha sido un tiempo intenso y extenso. Y esperamos que el que venga por delante, aún sea intenso y extenso, lo podamos vivir con toda plenitud, con toda alegría, con todo entusiasmo y creando nuevas posibilidades de esperanza. Excelente, amén, don Señor. Don Señor, la bendición apostólica para todos y solemne para todos sus hermanos que siempre esperan esa bendición del Obispo. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y permanezca para siempre. Amén. Después de este excelente programa, hasta la próxima vuelta, mis queridos amigos. Amén. Amén.